Y es que ha costado mucho cerrar esa mala racha de resultados... ...a pesar de que los algecireños habían comenzado muy bien la temporada... ...ahora el ciudad de Algeciras es séptimo con 10 puntos... ...mientras que Montequinto tiene el mismo número de puntos... ...y se encuentra un puesto por detrás... ...el conjunto sevillano es el que ahora atesora... ...tres derrotas consecutivas... ...la última de ellas frente a Balonmano Alarcos... ...los algecireños jugarán el domingo en Montequinto... ...a partir de las 12 del mediodía... ...dos viejos conocidos que suelen militar desde hace años... ...en la misma categoría.